Hola, aquí seguimos con Skies of Arcadia Legends, episodio 22, y bueno, lo habíamos dejado aquí, justamente aquí entrando en la gruta, bueno, en la gruta, en la dungeon, o en la guarida del pirata Dakat este, o Dakat, me suena Dakat mejor, pero yo que se, Dakat, Dakat, bueno, me entendéis, vale, que es lo importante. Ya que estamos aquí, vamos a apurarnos, ya que estamos, vamos a hacernos un Sacre, podemos hacer un Sacre, 2PE, vamos a tope, vale, lo habíamos dejado por aquí, en el siguiente, vale, para, pues eso, bueno, para, que hemos empezado la puerta con uno y con otro, no, y ahora tenemos que avanzar al siguiente nivel, que ahora le abriremos a Vice y al otro, vale, aquí tenemos un cofre, perfecto, Sacrullen por 2, vale, perfecto, batalla en 3, 2, otro, vale, puertas que se abren solas, palancas que no se sabe para qué sirven, de verdad que no entiendo nada, nada de lo que pasa aquí, nos vamos a encontrar de frente, eh, unos, unos al lado del otro, y ahora, cambiamos de personaje, ah, otra puerta de, ¿otra puerta? Genial, pero, un momento, ¿para qué sirve esta la osa del suelo? la verdad que, está claro, ¿no? porque no lo sabes, vamos más o menos por el ecuador del juego, es decir, por la mitad, vale, visto, lo visto, mejor, hostia, había dicho que iba a mirar si podíamos, cuñú, joder, un Kremus, ojo, ojo, eh, ojo cuidado, eh, que ahora se han puesto más fuertes, joder, tío, Vice, tío, el retrasito, bueno, los dos, un cero Oh, each H Oh, ojo ¡Oh! que incrementamos de técnicas a cada uno me gustan las técnicas del grupo sim porque me vale para librarnos de todos los objetivos de forma rápida vamos aquí dos mil unas unidades de oro o sea que el número más rápido lo mismo que antes no aún no lo vemos o sí vamos a ver bueno vamos con la... ostia... ay vale armadura bélica por dos dos armaduras bélicas pero un momento ojo equipo me parece por esto ve lo que digo si te mandan objetos pues hay que usarlos y si te dan equipo y armas nuevas es para usar las armas y eso yo soy el que piensa eso pero bueno vale vale aquí la túnica de fibra no esta no y esta doscientos doce nos da o sea que esta para esta no va no va bien vale vale que narices ha pasado eso se mueve tiene pinta de que se va a mover vale vamos a ver con vais a ver lo que tenemos aquí vale vale mola porque todo lo todo está hecho para eso para eso no para no se que coño se escucha tío ah que se ha cerrado la puerta gota mágica eso que narices es el inventario no se no se lo están juntando no a ver un momento gota mágica ah vale eh ah si espérate nos tenemos que curar pero el inventario no no se junta como es lógico no vale vamos a curar los objetos podemos usar objetos o podemos usar magia podemos usar magia que no estamos usando nada de eso vamos a usar sacres nos curamos mil mil sacri por ejemplo vale y ahora no se podemos meternos en una mierda esta tenemos un montón gota mágica y ya vamos recupera todo vale ahora cambiamos de personaje porque ahora habremos cambiado las escaleras esta se me ha quedado flipando diciendo mmm por qué se mueve todo rocío mágico vale otro ojo ojo un momento eh ojo un momento voy a decir digo ahora de que me vale de que me vale espérate un momento otra vez ah amigo amigo volvemos a girar dos veces pero ahora podemos bajar por aquí ah armadura dacat oh no creo que sea para mi pero vamos a mirar uniforme de narsh uuuh 108 108 y para el otro por ejemplo le valdría también no este le es peor vale entonces por supuesto lo que hemos hecho se confirma que nuestra uniforme de narsh no nos ha valido para nada por desgracia no pasa nada no pasa nada es un momento esto es lo que yo estaba buscando lo de los atributos de esto que digo para el siguiente que es siguiente 180 adquiere para el puesto 3 3 3 todo está en un puesto 3 y este tiene 2 3 3 3 1 vale ahora nos ponemos aquí un cofre delante uuuh hay algo ahí eh hostia cupil ha hecho cupil será la otra roca a ver hostia podremos hacer una tormenta alfa y nos cargaríamos a dos o a estos dos por ejemplo vamos a hacer una tormenta alfa a estos dos y tú vas a atacar a este tenemos que haber usado magia vale no hay nada no sé que con fina tenemos mucha magia sé que me lo vas a decir un montón de veces pero tony es que no usas magia y entonces los combates alargan mucho y esas cosas lo sé ahora usamos magia no os preocupe que me quedo sin voz Pires es contra es que también ah claro es que no puedo usar magia si ah es igual me parece que la tormenta alfa quita muy poco al principio sí pero ahora pánica me quiere poner pánico panica o me ha puesto confusión vale ahora por ejemplo vamos a usar magia vamos a usar el Pires que será a todos venga venga gasta un punto de magia o sea que puedo usar bastantes de estos pero claro que que si vale comparado con lo con lo que hago de daño una espada pues hay si me lo haces un crítico no 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 pero es lo que digo si no hacemos esto después vamos a llegar al malo y a lo mejor llegamos sin magia y me interesa pues al malo pues tener magia ves ahí nos han dado ciento veintipico de de eso ve ciento veintisiete para el verde vale nos dice el verde ciento veintisiete pero siguiente ciento veintisiete y nos han dado ciento veinticinco es decir que con dos combates ya ganaríamos todos los puntos suficientes pero vamos a coger esto primero semilla de vidal bueno vamos a juntarnos y un chum vale tenemos dos un momento vale un cofre en la siguiente vale tenemos verde y verde vale vamos a atacar el normal y después hacemos eso para comprobar si a ver si hace más daño una u otra joder de espaldas y fallas fina en serio madre mía vamos a ver cuanto cuanto quita vale la explosión aquí podemos usar objetos por ejemplo y decir mira usa no tenemos no tenemos ah claro aquí no lo tenemos tenemos a creer el ocio mágico vale perfecto o sea que no tampoco puedo usar magia ni nada guardia el otro se han quitado doscientos y ciento y pico vamos a ver con esto ah pues si doscientos y ciento y pico correctísimo o sea que quita lo mismo o sea que podemos haber hecho dos ataques de los otros vale pensaba que la intensidad del ataque iba en función del daño también causado no pero parece que en este caso como es un daño a todos no es el mismo que uno de estos como más individual en línea recta no entonces no no nunca bien no o no tu bueno tu no no qué ¡Eso fue divertido! ¡Chum! ¡Vale! ¡Oh, Moonberry! ¡Genial! Pues ahora luego con la Moonberry... ...lo vamos a aplicar... ¿Por qué no se abre la puerta? Espera un momento, que por aquí parece que hay algo, ¿no? ¿Ah? ¡Vale! Tenemos dos cofres, ¿vale? Vamos a... Crystal Ryzen por dos... Estos son los más fuertes, pero... Me da mucha rabia, ¿eh? Vale... Uno menos... ¡Vale! ¡Otro menos! ¡Perfecto! ¡Pum! 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 ¡Coño! ¡Casi lo mato, tío! ¡Tam! 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 ¡Estoy 111, Subo! Te digo... ¡1, Subo! ¡ Claro! ¡Tam! He visto por aquí otro cofre. Boonberry. ¿Vale? Pez Lunar... de acuerdo. Un momento que mire, ¿vale? Vale, hemos hecho todo esto. Correcto. Nosotros veníamos por aquí, ¿no? Hemos hecho este. Correcto. Tenemos esta. Vamos a mirar este lado ahora. Un momento. Vale, puerta. Caja Electrum. La caja también, pero claro, su uso... Claro, que si no sería abusivo, ¿no? También si lo piensas... Pero acabas de poner siete o ocho de estos. Pero bueno, son siete o ocho magias que puedes hacer sin gastar. Por ejemplo, podríamos usar ahora aquí una Electrum. Por ejemplo, ¿no? Aquí sí que tenemos cajas. Cajas Ryselen. Cristales. Cristal Sacrón. Cajas de cristales. ¿Esto era hielo? Un mago de Lornoport venganza de una caja con hechizas de cristales. Siete o ocho ataques. Electrum. Cinco o seis ataques. Vamos a usar esta, por ejemplo. Ay, pues no. Pensaba que era... Símbolo veloz Slipara, Rizan, Electrum Pero a todos, no Caja Piri Sí Por ejemplo, ¿no? ¡Aquí vas! ¡Eso fue fácil! Claro, ahora, en la exposición de magia, ¿vale? Son dos, nos dan dos puntitos, ¿no? Para subir Siguiente nivel Bueno, no, no se ha dado más Vale, estaba mirando ahora mismo Vale, correcto Creo que ya no hay nada más, ¿no? Me parece... Tienen que estar flipando, ¿no? Porque dices, me pongo aquí, no va Y después funciona Hostia Vamos a tener que jugar bastante con el... Vale Pedazo de mecanismo, ¿eh? Si lo pensamos... Ojito de mecanismo, ¿eh? Hostia Estamos ahora en un punto donde podríamos ver a ellos No Seguimos estando fuera del alcance Vale Vamos a mirar un momento Aquí hay una puerta Vale Bueno, vamos a mirar A ver No podemos ir por ningún sitio Solo podemos accionar esto Vale Vale Con esto bajamos Pero es un momento Antes de darle Vamos a ver Que me fije Bien, bien Vale Ahí hemos girado Vale Tengo que fijarme Porque esto, claro Esto va rotando, ¿no? Y tenemos que mirar a ver dónde vamos a llegar ¿Vale? Con esto yo puedo bajar Porque está claro que tenemos que bajar sí o sí ¿No? Para cambiar de posición Ahora Las chicas pueden bajar Pero tienen dos Un momento Podemos bajar por aquí Y estar aquí Lo cual Nos da Vale Un momento Si bajamos por aquí Podemos girar Pero yo creo que Haciendo otro juego Es decir Vale Aquí sí Podemos bajar esto, ¿no? Pero si hacemos por aquí Vale Si me explico Y esto lo cambiamos de posición Vamos a ver si hay algo por aquí abajo Esto lo cambiamos de posición Hacia abajo No hay nada, ¿no? Ahí no hay nada Esto está como atorado, ¿no? No sé Estaba pensando que digo A lo mejor Bajando por ahí Hay algo, ¿no? Mi idea era El otro está claro Que es donde tenemos que ir Pero si yo hago esto ahora Joder, tío Hay veces que no ocurre ningún error Y otras veces Ocurre un montón Accionamos esto ahora Ah, pero no puedo cambiar De personaje, claro Bueno, espere Me parece que no puedo cambiar De personaje Relativamente Porque Al principio Sí que tengo unos Espera un momento Vale, un momento Este es el que podemos ¿Vale? Vamos a cambiarlo Vale Y ahora Si damos la vuelta Sí, estaréis pensando Pero vaya cantidad De vueltas raras Que está haciendo El colega Ah, vale No podemos No tenemos otro Vale, vale Estaba pensando Digo, para conseguir Un Algún cofre O algo Aunque No veo cofres aquí, ¿no? Pero yo qué sé Digo Lo mismo Pero no Tenemos que hacerlo Varias veces Pero ya está Vale Vale Lo suyo era Como antes, ¿no? Lo dejamos aquí Cambiamos Vale Es que claro Estaba pensando en este Digo, pero claro Bueno, el otro es que no No puede No se puede mover de allí Así que Sí o sí Tenemos que cambiar esto Vale Si le damos otra vez Nos ponemos en el piso de abajo Hay algo aquí en el piso de abajo Hey Interesante Porque ahora sí Que estamos en este lado Interesante Por este sitio, ¿no? Porque Vamos a hacerlo como parece que es Que es esto No, esto sí no es Ahí da poco Mola el mecanismo Porque nadie aquí puede entrar Y a no ser que destruyas cosas, ¿no? Pero Claro, ahora te pones aquí En la plataforma, ¿no? Ahora cambiamos Ahora Vice está Amigo, ¿ves? No podemos hacer nada ahora con Vice Vale, vale O sea que es al contrario Es lo que había pensado Es decir Haces esto Ahora sí que podemos pasar por aquí Bueno, espera un momento Ahora que lo estaba pensando Podemos cambiarnos de A Vice Sí La única forma es cambiarlo por aquí Ahora cambiamos a Vice Vice podrá pasar A otro lado Parece que aquí no hay combate Ahora estará en combate Vale Ahora sí Ahora hay que Coloca Esto a su sitio Vale Otra vez Y otra vez Vale, era fácil Yo pensaba que habría algo para Para encontrar un cofre O algo Pero parece que no hay nada Es que por aquí abajo Me ha parecido Esto, ¿ves? La vagoneta esta, ¿no? Pero no sé No hay nada, ¿no? Aquí Eso Que esté eso ahí Me parece extraño Pero bueno Vamos a ver ahora Si caminando esto Ahora Vice Tiene que tener ya El camino perfecto Para entrar aquí Se va a poner en marcha ¿No? El mecanismo Ola Que gira toda la sala Madre mía, tío O sea No me lo hubiera imaginado Pensaba que se abriría Alguna cosa Ola, que bestia, ¿no? Ojo Que se ha abierto la puerta Pero tenemos un camino Hacia atrás, ¿eh? Y este igual Vamos a ver Ojo Eso, ¿veis? Que se pone Y se creó Vale Con Ica No No tenemos Un camino Para regresar ¿No? ¿Creo? ¿No lo veis? ¡Ey! Hostia El camino es ese Pero se nos acaba De abrir una Escalerita guapa Aquí ¿Será por aquí el camino? ¿O esto será Para encontrar algo? ¡Mmm! Se supone Que lo que estamos viendo De la puerta Es el camino Aquí tiene que haber algo Un cofre O algo ¡Uy! No me digas Que es La salida, tío Anda Anda, cuño ¡Ey! Anda Mira por donde Es el barco De... Volver al barco Quedarse aquí un poco más ¡Anda! Oye Pues Ya que estamos aquí ¿Por qué no guardamos? ¡Anda! Un atajo Vale Para no tener... Por si tenemos que regresar En algún momento Aquí Se nos ha abierto un atajo ¡Mmm! Interesante Entonces con... Con Vice Va a pasar lo mismo Muy interesante Vale, vale No me esperaba eso Una salida rápida Aquí Claro Me imagino que Por si te has dejado Alguna cosa Y dices Pues bueno Pues ahora Ese culito Que no pase hambre Pues a ver ¡Mmm! Interesante Entonces Me imagino que Con Vice Nos va a pasar igual Vamos a tener otro ahí Así que vamos a ir Directamente Hacia delante ¿No? Por aquí Joder tío ¿En serio? ¡Oh! Punto de guardado Significa que Boss The Boss Vale ¿Cómo tenemos La energía De la chica? Aunque no podemos Cambiar ahora Vamos a... Curarnos Un poquitín Sí Venga Vamos a curarnos Un poquitín No Vamos a... Bueno Podemos usar objetos Tío Que los tenemos aquí Los de 500 Estos que no valen para nada Tío Ahí va Ah no Que no Que no Que no lo tenemos Con este Jejeje Vale Magia Sacri A ver Aunque nos gasta igual Ahora que estoy pensando Esto gasta 2 PE Pero esto gasta lo mismo O sea No podemos usar este de 1000 O sea que es lo mismo Pero bueno Igual Vamos a usar este En verdad Porque esto Gasta magia Uno Da igual El valor O sea Vale Cambiamos aquí Vale Entonces con este Exactamente igual ¿No? ¿O no? Tengo curiosidad Más que nada Por saber si Va a pasar ahora mismo ¿No? Sep Si Vale Vale Si Perfecto Vale Que lo otro Eran unas escaleras Claro Y este digo Hostia A ver si Este va a tener un cofre No Vale Ya la subimos Con la otra Hemos bajado Y nos vamos a encontrar Puerta con puerta Vale Vamos a abrir la puerta Y nos vamos a encontrar Los dos Ya verdad Está clarísimo ¿Cómo vamos de energía? Bien Vamos Ahí Justo Entre la puerta Esta La vamos a abrir Y los dos Enfrente ¿No? Si No Si La vamos a encontrar Justamente Enfrente Venga Reencuentro Y a darle Al tema Ah pues no Si no La 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 puerta Hey Vais Creo que para eso Hemos venido aquí Eh El tesoro De Dakar Tiene que ser eso Al fin poder comprar Mi navío Caracoles Mira Fina Mira Ese cofre del tesoro Es enorme Oh si Ya lo veo ¿Tú crees que ese es el tesoro Del capitán Dakar? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Oh Vais Es Vais Vais Hazme tuya Ay que afina Estáis las dos bien Vais Me alegro tanto De que estés bien Oh Lo siento Estoy un poco emocionada Ahora mismo Soy tan feliz Ay que Fina Estaba tan preocupado Yo también iba a comprar Un barco para buscaros Hey Mírate No sabía que tu socia Era esa monada Que conocí en Nars Estamos todos juntos Otra vez ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Ah? Y lucha ¿Ahora qué? Pues una lucha Los guardianes Oh Hostia Cara de malote ¿Qué tiene eso? Vale Bueno Vamos a una lucha Hace tiempo que no luchábamos Contra un boss Oye Ah vale Digo yo Los al otro No nos ha dado tiempo A ver si podemos Ponernos armadura Y eso Vale Lo primero de todo Necesitamos doce Para de eso Entonces primero Vamos a atacar Normal Sinistra Destra Claro Dices ¿Cuál sería mejor Atacar? Aquí te pone Atributo rojo ¿No? Dice que entonces Con agua Le haríamos más daño ¿No? Y este es lila Que es hielo ¿No? O sea A ver Vamos a ver Si atacamos a este Vamos a atacar primero a este Si es fuego Vamos a apagar con agua El agua es el lila Entonces si ponemos por ejemplo La atributo lila Que es de agua Podemos atacar a este Que es rojo ¿No? Vamos a Vamos a intentarlo Tú vas a hacer poco Así que Protégete Y tú Si que vas a atacar Tú vas a atacar Con lila También Al rojo Nos vamos a centrar En uno Porque si nos Acentramos en otro Joder Chiquito Y ahora nos vamos a poner La que podamos Con a Espérate Vale No parecen muy fuertes Parecen unos Snickers En serio Hilder Gilder Hilder Gilder Es Gilder Vale Ya tenemos para atacar Vale Perfecto Pues a rojo A rojo Bueno Espera un momento Ya que estamos con esto Te podrías poner Magia Te puedes poner Incremental La vais Y tú Le haces un Bendición lunar Y tú Te podrías poner Una magia Incremental Pero no la tienes No No Porque ya no tenemos Más puntos De esto Pues bueno Ataca Música Música Dime tu bendición Música 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 ¡Esta fuerza! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Cuidado eh! Vale, con finas vamos a recuperar. Eh... puntitos... Vamos a hacer un ataque... Todavía mmmm... ¿Quanto... gasta...? Catorce... Tenemos que a menos protegidos No sé cuántos ataques harán Si hacen dos ataques y después nos atacan No lo sé Vamos a hacer un ataque normal A este Seguimos con el rojo, el focus al rojo Vale No, no hagas movimientos especiales Es que no puedes hacer movimientos especiales Casi que Prefiero que tú cures Prefiero que las dos cureís Vamos a curar Aunque Casi que me gustaría Incrementar el poder de ataque A Gilder Tú te vas a curar a ti misma Vale No te sacres a ti Y tú vas a atacar a este Vale Puede ser que con tu ataque Gilder Mundo, ¡dame la fuerza! ¡GINFORDE! ¡Vamos! ¡Dame la fuerza! ¡Vamos ya! ¿Qué significan? ¡Ahora mejor si te vas a matar con más de 4 años de Silicon Valley et bits! ¡Ahora ué! ¡Ja! ¡M工作! ¡Ha deseado! ¡Que ser que hayainya! Cado ¡Ay, Dios mío! ¡Esto debería funcionar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenido! 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 cuánto daño guau vale un momento este es un hielo vale o sea que tenemos que poner un tipo planta es decir hielo es un tipo planta no esto como los pokémon no en tipo plantas este de aquí no creo que era este naturaleza no creo que era este no porque tenemos fuego hielo vale agua eso es hielo entonces es lila no lila contra el agua nada eléctrico creo que sí que eléctrico también iba bien contra los tipos agua creo que si no ahora no me acuerdo soy muy malo en eso siempre mira que es sencillo vale pero eléctrico yo sé que los tipos plantas vale el agua pues lo sana parece que como el hielo vamos a ir con el amarillo no sé vale como tenemos que hacer un resto vamos a hacerle una ida del sable 14 14 15 no vamos a hacer una 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 ida del sable normal vale tú no tendrías que morir pero vamos a curar vale no te vas a perder eléctrico más vale tú aguantas todavía bastante así que vamos a hacerte un ataque ¡Papá! ¡No se coming! ¡Oh, Dios mío! ¡Se romperá! ¡No se romperá! ¡Muy! ¡Dame la fuerza! Ahora que estamos en este punto, yo creo que lo mejor sería... vamos a usar cristal sacres, vale, para... para usar... vamos a hacer un... un... bueno, tú no... pero tú nos puedes hacer... no, pero es que... bueno, sí, nos tira hechizos... sí, 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 nos podrías hacer un escudo delta, porque este nos está achacando con hechizos... tú nos vas a poner un cristal sacres, vale, y tú te vas a tirar otro cristal sacres... Bueno, espera un momento, espera un momento, cuidado, tú fina, ah, no, no tienes movimiento, vale, vale, nada, 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 cristal sacres para ti, y cristal sacres para ti también, vale, ahora cuando estéis bien... os meto... un escudito, como nos ataca con magia, en teoría, esto nos tenía que proteger del ataque... ¡Esto debería funcionar! Si nos tiramos ahora nosotros un hechizo, eh, nos rebota, o sea que no... no se aplica... Nos debería de proteger, ¿no?, el escudo de Aika, en teoría, parte... ¡Esto es un hechizo! ¡Pues no ha hecho una mierda! Pero no pasa nada... Porque ahora sí, ahora vamos a... Vale, Vice tiene para hacer un ataque fuerte, correcto, aunque podríamos esperar al siguiente turno, pero no, vamos a hacerlo, no, 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 vamos a hacer un ataque normal, ¿vale? Tú... Es que... Tengo mitudas, eh, de si estás... si se está haciendo bien... Escudo Delta... Gastas dos, no pasa nada... Tú... Hace una bendición lunar... Y tú, ataca... Es que... Espera un momento... Mejor usa... Incre... No, coño de la madre... Usa incremento... A... Vice, ¿vale? Porque después va a atacar él... Y ahora tú haces la... Bendición lunar a todos otra vez... Y ahora tú... Ataca... ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! ¡Oye! ¡Se maravillosa! ¡No, como si nico! ¡Dai la protección! ¡Aquí! ¡Aquí! Es que no me acuerdo Pero podemos haber usado un ataque eléctrico De Pikachu Al... Al bicho En lugar de la espadica esta Que no le hacemos una mierda Ahora lo hacemos Aunque creo... ¡Uh! Me parece que... ¡No! Vale, pero ahora creo yo que con mi ataque, lo voy a fundir, vale, podemos usar un ataque, ella esta bien de energía, vamos a usar, donde era esto, una caja electro, y tu curate, mejor, vale, mejor curate, vaya a ser que te vayan a matar, y no queremos problemita, yo creo que lo matamos ya, eh, con el ataque de Vice no lo cargamos. ¡Vamos a probar esto! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! Vamos a mirar lo que hay aquí en el tesoro, y ahora miramos los objetos, vale. ¡Oh! ¡Dame el cofre! ¡Hala hay una mierda! ¡Bien pedido! ¡Gracias por venir! Y ya esta. ¡Jajaja! Hay una canavela ahí ririéndose. ¡Murray! ¡Eh! Vamos a ver lo que tiene que ofrecer el más grande pirata aéreo de todos los tiempos. ¡Una mierda! ¡Un mojón ahí! ¡Dice! ¡Se ha cagado en el cofre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es como el One Piece, ¿no? Cuando lo encuentras es una mierda. ¡Se ha cagado ahí! ¡Es lo que buscabais! ¡Eh! ¡Os jodéis! ¡Pero qué! ¡Ja! ¡Una nota y una moneda! ¡Un pedazo de papel y una moneda de oro! Las almas valerosas que van en busca de mi tesoro no deben descorazonarse. Ya poseen el tesoro más valioso que existe en el mundo. Claro, como hemos entrado aquí usando otros compañeros, ¿no? En otra puerta, ¿no? Se supone que no va a decir, ¿no? Que la amistad es el mayor regalo, ¿no? O algo así, ¿no? Camaradas, confianza y cooperación. Esos son los únicos tesoros que hay en el mundo, Dakar. ¡Ja, ja, ja! No me lo creo. ¿Eso es todo? ¿Nada de gemas ni joyas? ¡Ja, ja, 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 ja! No sabía que Dakar tenía tanto sentido de humor. Hace siglos que no me reía tanto. Una buena carcajada es mejor que un puñado de oro. Bueno, este tesoro nos ha vuelto a reunir. Y los amigos son más importantes que cualquier tesoro. Comprendo que los amigos son importantes. Pero por lo menos podría haber dejado algo para un caso de necesidad. Primero la ciudad perdida. Luego el tesoro de Dakar. Todas estas míticas leyendas no nos han reportado el más mínimo beneficio. ¡Ja, ja, ja! Me apuesto que el mejor pirata aéreo de todos los tiempos se gastó todo su oro en vida. No puedes llevártelo contigo más allá. Ahora mismo alguien se está riendo de nosotros desde la tumba. Hemos estado viajando sin parar y seguimos tan pobres como las ratas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes la moneda de Dakar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Pues... Vamos a... Un momento. Vamos a... Objetos. Vale. Equipo. Cortafiero. Vale. Nada. Armadura de Dakar. No tenemos todo perfecto. Vale. No tenemos nada más por aquí. Y gorra de capitán que es lo que teníamos. ¿Vale? Porque con ella no hemos conseguido nada inter... Es que esta... Esta está muy bien, ¿no? Lo único que bajamos... Pero esta está muy bien. 8-8 anillo de verdugo. No está nada mal, ¿eh? Que más fluidez. A ver. Aika. Que... Que tenemos. Ala celeste. Vale. Armadura bélica. Vale. Veloz de nómada. ¿Qué nos da este? Por ejemplo, 9 y 9. ¡Uepa! A ver. Que hace tiempo que no me cambio nada de esto. Vamos a ver. ¿Qué nos da esto? Alguno que nos dé... Basto. Mmm... Madre mía de verdugo. No te creas que está mal este, ¿eh? Tenemos este. Velo de nómada. Que nos da defensa... Y precisión. Solamente nos da dos datos, ¿eh? O sea... Mmm... Gema de fluidez. Pues... Yo te voy a poner esta. Ay, que cariño. Tufina... Bueno, el cupil este no tiene nada, ¿vale? Manto ligero. ¿Te puedes poner alguna cosita? Mmm... Va a ser que no. Y ve lo de plata que nos da... Eh... Bo... Que no me acuerdo que era. Y precisión. Dieciséis. Mmm... Ocho... Pero... Claro, nos da... Bo... Voluntad, ¿no? Sería voluntad y precisión. Casi que no me interesa mucho eso, ¿no? Me interesa defensa o... Dos, diez... Este... El verdugo este no está nada mal, ¿eh? No sé, no sé... Pero yo creo que el verdugo... Voluntad... Es que tampoco atacamos. O sea, prefiero uno de estos. O incluso defensa, ¿no? Defensa y precisión. Casi que prefiero... Voluntad. Creo que es precisión, ¿no? Eso no sé. No sé, no sé. No me queda ninguno... Ninguno claro. ¿Para qué vale la precisión si esto no tiene...? Vamos a ponernos del verdugo, no sé. Un poco... Más equilibrado, ¿no? ¿Vale? ¿Y tú qué tienes? Este ya... Ya tenemos puesto. No te queda nada más. Esto es maña de Gilder. Nada, 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 nada. Y amuleto de Gilder. Ya lo habíamos visto antes. Pues pensaba que teníamos más... Más objetos. Interesantes, pero no. ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¡No lo sé! ¡No lo sé! No sé dónde tengo que ir. A ver... ¡Bú! Pues no tenemos para luchar, ¿eh? Un buque insignia... Baluan... Sexto almirante... ¡Ramírez! ¡Almirante Ramírez! ¡Ya casi es la hora! Todo va de acuerdo con el plan. ¡Estupendo! Con las modificaciones que hemos introducido en el motor... Pudimos atravesar el arreciste celeste. Es que son imbéciles, tío. O sea... ¡Nadie puede atravesarlo! Oye, que el tiempo pasa. Mejor descubren alguna cosa. Pero bueno, nada. Los dos espias han informado que las tropas de Gnar vigilan el estrecho. Nasrat está indefensa. Podemos tomar la capital... Podemos tomar el Capitol... Sin destruirlo, señor. Supongo que podríamos. Pero quiero quemar Nasrat por completo. Como desea, almirante. Que empiece el ataque sobre Nasrat. Todos los buques a toda velocidad. Nosotros no podemos atacar. No tenemos. Y el Little Jack tiene que aparecer en algún momento. Porque ahí no habíamos gastado la pasta. O sea que... Vale. Pues ya no tenemos nada más. Así que... Lo único que podemos hacer es regresar a... Aquí. A Nasrat. Que es donde hemos visto el ataque. Aquí también hemos explorado en novias nada más. Así que... Poco más se puede hacer. Vamos a ir por este lado. A ver si vemos alguna cosita. Me encanta la carta. Pa, 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 pa... Pa, 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 pa pa... Mi equipo' y lo otro sale ahí. Que què? Qué llegué tarde? Mi equipo ya por fin. Así. ¡Aquí está el fuego para salvar a mi enemigo! ¡Aquí está el fuego! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Lola! ¡No quiero salir! Noxie, Noxus, debilita y envenena a todos los enemigos, Noxie, Sacris, Sacris, Inmenes, Perfecto, creo, que había unos acrilumos, así, vale, vamos a ponerte a ti... Ponte... ...amarillo, por ejemplo. Venga, ponte amarillo. Y tu... sí que vas a usar el verde. Pero antes de esto, ya que estamos aquí, ponte... ...un de estos... ¡Ahí! Tu verde no, tío. ¡Tú perteneo! Vale, un momento Vamos a ponernos ¿Dónde está? Es hijo Magia Vamos a curarte No me gusta ir tan mal Vale Perfecto A ver Sí Ya habíamos puesto Uno ahí acá también Me faltan los otros dos Vale, era esta isla, ¿verdad? Joder, tío No vamos a llegar Nunca Vamos a llegar Vá Tu bien Tu bien Tu bien Tu bien Tu bien Tu bien ¡Aquí! Ahí, por ahí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! No podemos enfrentarnos a ninguno de la Armada No tenemos ningún barco Así que... Poco podemos hacer Caja Electrum Vale, eso es un barquito Vale, no han llegado a nadie ¡Pues no lo haces! ¡Pues no lo haces! ¡Los amiguitos! ¡Pues no lo haces! ¡Pues no lo haces! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Esto es mi enemigo! ¡Esto es lo que nos da! ¡Hm! ¡Hm! Otra vez como los fantasmitas. Que rabia, eh. Si me tiene que haber uno tipo fantasmita. Te acabo de disparar en la boca. Ese sí que sabe. Vale. No, aliados no, tío. Dame como el que es aliado. Joder, tío. ¿En serio? Ni una, eh. Venga, tú con la pistolita. Claro. Di que sí. Hay que a su ataque a todos no le afecta. Y el resto, pues no podemos hacer nada. Joder. Ah, y se cura. Porque es mola. Sacrum, ves, es el que quiero. Conseguir mil a dos, eh. ¡Aquí se! ¡Aquí se! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Escuchemos! ¡Solverlo! ¡Los que llevan todos! ¡No hemos pecado! ¡No han visto un anillo en una exposición! ¡Vamos! ¡Solverlo! ¡Como lo que oye! ¡Las mamá! ¡Otro! ¡Escuchemos! ¡Como loco! Eso de usar un anillo Que nos dé más exposición de magia Pero ahora que lo pienso ¿Por qué no? Fina, por ejemplo Podríamos usar ¿Tenemos algún anillo Que nos dé Más exposición de magia? O creo que no lo habíamos comprado La rapidez de Aika Anillo Que mejora la rapidez de Aika Anillo Piedra negra Aumenta el poder de esquivar Y la defensa La voluntad El origen Mejora la defensa Y resistencia a la magia Aumenta la voluntad Y resistencia a la magia No Quizás No lo habíamos comprado Bueno, yo he regresado aquí Porque parecía Que iban a atacar Pero La verdad es que Ahora mismo el objetivo No me queda nada claro Lo que sí Que vamos a dormir Algo va a pasar No hay nadie En las calles Tenía la esperanza De encontrar un poco de oro Para comprar un avión grande Si trabajamos unidos Quizás te puedas comprar uno No hay que... ¿Qué? No hay nadie En las calles Es la armada ¿Cómo vamos a llegar allí? Y ya está Destruido El palacio real Parece que quieren dar un castigo ejemplar a Nash Si seguimos aquí sentados Nos van a cazar Vamos hacia el puerto Tenemos el barco de Gilder este ¡Pero claro! No es un avión Fuego Fina Así que estás aquí ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Ah! Este es el Ramírez Este es cuando lo vio ella Y dijo ¡Mmm! He estado buscándote ¡Ramírez! ¡Hey! Fina ¿Le conoces? ¿Mmm? ¿Tú empezaste este ataque? ¿Qué? Sí A partir de hoy Nash pertenece al Imperio Balwa Y os llevaré de regreso a Balwa Rendíos Os moriréis todos Vais Haz lo que dice Por favor ¿Fina? Por favor No podrás derrotarle Aún no Haz lo que te dice Yo no me rindo, tío ¿Qué cojones me voy a rendir? Venga, hombre ¿Estás de loco? ¿Pelear? No nos rendiremos Preferimos morir Tú lo has querido Te habría perdonado la vida Pero ahora No me dejas otra alternativa ¿Qué cojones? ¿Vamos a perder? No nos podemos rendir, tío ¿Cómo nos podemos rendir? Tío sin luchar Uy, me ha hecho die Muere Vale ¿Tú qué eres? ¿Blanco? No sé Vale, te vamos a atacar A esto normal De momento no puedo hacer otra cosa Que atacarte Así que de momento Vamos a atacarte Quizá Vamos a usar un cristal Vamos a usar un cristal Vale Como no puedes atacar Porque no vas a conseguir Nada De momento Protégete Vale Y tú Vamos a recuperar un poquito Vamos a... Vamos a... ¡Tenemos la esperanza de poder dormir! Pero bueno Lo mismo nos da caí Nos va a dar saquil Eterno Hermano No Así que esto es un insta kill ¿No? Sí Por eso dice que Que no podíamos hacer nada No Me ha jodido Ahora mismo me ha jodido A ver ¡Vamos a atacarte otra vez! ¡Raisel in verano, sí! ¡Y tú, atácale! Se me ha olvidado poner más nuevas técnicas. ¿Quiere decir que el tío este no va a atacar con todo eso? Bueno, ya está. ¡No! Vale, doce No, tenemos seis No, no me llega para hacer un ataque normal Haz un escudo delta Y tú Metele una bendición lunar Y tú ataca normal Es que no podemos hacer otra cosa Es que estamos muy mal Es que como le vamos a rendir, tío Ven un tío rendíos Y decimos, vale, no te conocemos de nada No sabemos de lo que eres capaz Pero ella dice que nos tenemos que rendir Nos rendimos, no, me parecía mal, no, yo que sé Pero ahora parece que... No, no te daño Pero si hay luz Es la suerte Es la fromerty No,ック azana 枝 en la sombra Haciendo con nosotros Estoy también ¡Que se kee! ¡Que se kee! No. ¿Cómo? Vais. Ya. No puedo luchar más. Joder, el tío este, ¿no? Vale, o sea que la batalla era sí o sí. A lo mejor la podrías evitar, ¿no? Pero hemos intentado, hemos visto que el tío este... Ramírez, ¿por qué? Tiene el pelo plateado, o sea que este tiene que ser de la tribu de ella. ¿Sería su novia? Has perdido el cristal rojo y el cristal verde. ¿What? ¿Por qué? Pues no me he rendido, no me jodas. ¿What? Buen trabajo, Galcian. Nars era nuestro único enemigo, con ejército. Ahora no tenemos rival para dominar los cielos. Muy pronto el mundo entero será testigo del poder de Baluam y yo seré quien lo gobierne. Sí, su alteza. Por lo que sé, la chica Silvite y los piratas aéreos tenían los cristales lunares consigo. Ah, vale, nos han quitado los dos. Vale, vale, cuando les capturaron. Tráeme a esa chica y hazte con los cristales en cuanto a esos piratas aéreos. Quiero que sean ejecutados en el arrabal. Quiero que ese populacho sea testigo de sus muertes. Me encantaría personalmente de que todo vaya de acuerdo con sus... Espera. Enrique. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eje, otro de estos. Madre. Acabo de enterarme de que nuestra flota ha destruido Nasrat en una emboscada. Este era el príncipe, ¿no? El que no es tan malo. El que lo ve mal, todo lo que está haciendo la madre. ¿Cómo has podido? ¿Por qué has tenido que acabar con las vidas de tantos inocentes? Ya sé que estamos consiguiendo más tierras, pero si utilizamos tácticas tan brutales, el pueblo se alzará y se arrabará y se rebelará contra nosotros. Lo hemos dejado claro. Retira las tropas de Nasr. Este nos va a ayudar, seguro. Silencio, Enrique. El destino de Balua es expandirse por el mundo y regodearse en la gloria de las seis lunas. ¿Cómo espera que conquistemos el mundo sin una pequeña carnicería? ¡Pero madre! ¿Cómo puedes pensar que vas a heredar al trono del imperio que he creado trabajando tan duro? ¡Eres demasiado cobarce! ¡Aléjate de mi vista! Nos va a salvar, ya verá. Muy bien. Nos va a liberar este. Seguro, porque está en contra total de la madre. ¿A quién va a estar a favor, no? Masacrando a la peña. Odio Balua. ¿Estás siempre tan oscuro y tenebroso? Sí. Sobre todo cuando estás en la cárcel. Los Balua no tienen sentido de la hospitalidad. ¿Eh? ¿No se sirve nada de comer por aquí? ¿Y qué tan largo de beber? Joder, ¿dónde se va a meter una torre ahí? Oh, no. Nos han separado otra vez. No puedo creer que estemos en Balua otra vez. Me pregunto dónde tienen a Vice y Fina. ¿Es aquí donde tienen a la chica que va con los piratas aéreos? Voz baronil. ¡Ja, ja, ja! Guardián de la cárcel. Sí, Almirante Vígoro. Pero señor, ¿por qué le incumbe eso? No te preocupes, hombre. Ahora, vete. A ver si puede ser útil en algún otro sitio. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bonitas piernas y curvas en su sitio. Je, 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 je. Bueno, supongo que podría ser un poco más curvilínea por arriba. Vamos, que tenía que tener más tetas. Je, je, je. ¿Y tú quién eres? ¿Siempre es así de directo? Soy Vígoro. El tipo más duro de la armada. Me sorprende que no hayas oído hablar de mí. A las mujeres con las que salgo les encanta presumir de ello. Es la primera vez en la vida que oigo tu nombre. ¿Dónde tiene a Vice y Fina? ¡Alejate de mí, asqueroso! Estás sudoroso y además eres un peludo. ¿Y por qué este olor? Vamos, pelirroja. Vamos a hacer esas cosas de las que se presume con los amigos. Los dos podemos crear una bella melodía juntos. ¡Je, je, je, je! ¡Se la quiere follar! ¡Je, je, je, je! ¡Qué asco! ¡Eres repugnante! Esto va camino de ser un gran día. Vamos a ver de momento nos han capturado, nos han separado de Aika y Fina y hemos perdido todos los cristales. ¡Que toca ahora! ¡A lo mejor somos torturados! ¡Un final perfecto! ¡A un día perfecto! ¡Je, je! ¡Vais! ¡Así solo conseguirás empeorar las cosas! ¡Tranquilízate! ¡Que! ¡Papá! ¡Cuaito! ¡Ey, pajarito! ¡A ver si si lo podemos salvar! Y lo dejamos ya por aquí. ¡Oh! ¿Willi? ¿Qué tal estás? ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Jajaja, eso es todo. Bueno, tuviste que volar hasta aquí. No me sorprende. Builder, hay una nota atada a la pata de Willy con un trozo de alambre Bombardearemos la fortaleza a medianoche Y luego esperaremos fuera la llegada Vuestra llegada justo fuera Y luego esperaremos vuestra llegada justo fuera La Claudia Eh, no es la primera vez que mis hombres han tenido que sacarme de la cárcel Ya saben lo que hay que hacer Bueno, puede que la Claudia no sea suficiente para destruir la gran fortaleza por sí sola Pero seguro que producirá un cierto caos En ese momento podemos escapar Exactamente Pero no hay un problema, tenemos que salir de esta celda El alambre Déjamelo a mí Como ves, no era tan mala la idea del alambre en la pata de Willy Esta puerta la abro en un momento Pues claro ¿Y hay algo que no sepas hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hay algo escrito en la parte de detrás de esta carta Oh, ¿y qué dice? A mi querido Gilder Yo también lucharé por tu libertad Por ti, mi amor Tu alma gemera, Clara Y unas marcas de pintalabios al final ¿Clara? ¿Ella también está aquí? Bueno, según esta carta ¿Sí? Hey, Vash En realidad Nada nos obliga a huir de aquí, ¿no? No quiere ni salir, tío Por esta corrella ¿De qué estás hablando? Nos van a colgar ¿Colgarnos? ¿O quedarnos colgados con Clara? Es una elección difícil Está bien Ya la abierto Vaya, me estoy impresionado Willy, diré a mis hombres Que me esperen Con un barril de locua Creo que lo voy a necesitar Sí, sí Es un loro Coño Solamente me ha repetido Unas palabras Entonces cogeré Vuestras Nuestras armas Vamos ¿Eh? No podemos dejar a Aika y Fina No me voy a ir sin ellas Déjame salvar Déjame salvar el juego Por favor ¿Tenemos ya las armas? ¿O no? Ha dicho Déjame coger las armas y eso Pero ¿Ya tenemos las armas? Sí Vale ¿Cómo tenemos la energía? A tope Vale Vale ¡Aaah! Oye Me ha aparecido Aika Voy Aika No desesperes Ahí va tu salvador Vale Punto de salvador ahí Y batalla aleatoria Antes de salvador Ah no, no O lo mismo Vale Debozbelme Aika Os mato Amarillo Se han puesto en posición defensa Vale Sois muy flojos Hostia Hostia Vaya Ataquecicos Que hacen los colegas ¿No? Uno menos Lo voy a reventar Hostia Hostia Segura Ya no te habíamos atacado Colega Tienes más miedo Que otra cosa Déjame que te dé Que te evite un hostia Hostia Tiena más que se cura Se cura Se cubre Tienes más miedo ¿Qué? ¿No? No. No. ¿No? ¿No? No te has visto En la cárcel Hasta el siguiente vídeo Dale like, favoritos, comentad Dale a la campanita de Youtube Que ayuda un montón Para suscribiros al canal y recibir las notificaciones Y nos vemos en el siguiente A ver como rescatamos a Nuestra querida Amiga, compañera Ala